Dios no me dejará, me abandonará, siempre conmigo estar, confiado estoy. Mi alma reposará, no desmarcharé, porque no es para sus fuerzas me da, y nada me faltará. Dios no me dejará, me abandonará, siempre conmigo estar, confiado estoy. Mi alma reposará, no desmarcharé, porque no es para sus fuerzas me da, y nada me faltará. Dios no me dejará, me abandonará, siempre conmigo estar, confiado estoy. Mi alma reposará, no desmarcharé, porque no es para sus fuerzas me da, y nada me faltará.